Un grupo de vecinos de la ciudad de Chiclayo salieron a las calles a protestar por el incremento de sueldo del electo alcalde de Marco Gasco. Dijeron estar cansados de los hechos de corrupción ocurridos en los últimos años en la ciudad y piden a las nuevas autoridades trabajar en bien de la comuna. Esto ya no es novedad, nosotros sabemos lo que está pasando con Chiclayo y no lo podemos permitir, porque un gobierno más, ya no pues señores, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, esos señores han venido, ¿qué cosa? A primero a pagarse y después a trabajar, después a gobernar. Tampoco no es así, primero se tiene que trabajar, eso no sucede con cualquiera de nosotros. Los manifestantes portaron pancartas alusivas al electo alcalde, manifestando así su malestar de cómo estaría llevando las riendas de su aún prematuro mandato. Todos estamos simplemente un poco decepcionados por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Todos tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a decir lo que uno piensa, ya sea en positivo o negativo de nuestra ciudad. Creo que somos unas personas también, muy aparte de ello, en las que solemos ver solo lo negativo. Hay que también sacar en cuenta lo positivo. Y una de las cosas positivas aquí es salir a marchar por nuestra ciudad. Y es hora de que todos despertemos, no solamente los adultos, sino los adolescentes, los jóvenes. Indicaron que se mantendrán atentos ante las nuevas autoridades para así evitar cualquier hecho de corrupción del cual están cansados los ciudadanos chiclayanos. Indicaron que se mantendrán atentos ante las nuevas autoridades para así evitar que los ciudadanos chiclayanos.